creer en sus profetas miércoles 30 de marzo 2022 éxodo 26 las piezas del tabernáculo harás el tabernáculo de 10 tapices de lino torcido de material azul de púrpura y de carmesí y los decorarás con querubines obra de fina artesanía cada tapiz será de 12 metros y medio de largo y de un metro 80 centímetros de ancho todos los tapices tendrán la misma medida cinco tapices se unirán el uno con el otro y también los otros cinco tapices se unirán el uno con el otro harás lazos de hilo azul en la orilla de cada tapiz del extremo de la unión y lo mismo harás en la orilla del tapiz del extremo en la otra unión harás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el extremo del tapiz de la otra unión estando los lazos contrapuestos uno frente al otro también harás 50 ganchos de oro con los cuales unirás los tapices el uno con el otro de manera que el tabernáculo forme un solo conjunto asimismo harás tapices de pelo de cabra para la tienda que estará sobre el tabernáculo 11 tapices en total cada tapiz será de 13 metros y medio de largo y de un metro 80 centímetros de ancho los 11 tapices tendrán una misma medida unirás cinco tapices en un conjunto y seis tapices en el otro conjunto doblarás el sexto tapiz para que vaya en la parte frontal del tabernáculo harás 50 lazos en la orilla del tapiz del extremo en la primera unión y otros 50 lazos en la orilla del otro tapiz en la segunda unión asimismo harás 50 ganchos de bronce los cuales meterás en los lazos y juntarás la tienda de madera que forme un conjunto el sobrante de los tapices de la cubierta que es de medio tapiz colgará hacia la parte posterior del tabernáculo y 45 centímetros de un lado y otros 45 centímetros del otro lado que sobran a lo largo de los tapices de la tienda colgarán sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo también harás para el tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y sobre ésta habrá una cubierta de pieles fines harás para el tabernáculo tablones de madera de acacia para estar puestos de manera vertical cada tablón será de cuatro metros y medio de largo y de 65 centímetros de ancho cada tablón tendrá dos espigas para ser trabadas una con otra así harás con todos los tablones del tabernáculo harás para el lado sur del tabernáculo 20 tablones harás 40 bases de plata para estar debajo de los 20 tablones dos bases debajo de un tablón para sus dos espigas y dos bases debajo de otro tablón para sus dos espigas y para el otro lado del tabernáculo del lado del norte harás otros 20 tablones con sus 40 bases de plata dos bases debajo de un tablón y dos bases debajo de otro tablón para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás seis tablones harás además dos tablones para las esquinas del tabernáculo en los dos extremos posteriores los cuales estarán unidos por abajo y unidos por arriba con un aro así será con los dos tablones para las dos esquinas de modo que habrá ocho tablones con sus bases de plata 16 bases dos bases debajo de un tablón y dos bases debajo de otro tablón harás también travesaños de madera de acacia 5 para los tablones de un lado del tabernáculo y 5 travesaños para los tablones del otro lado del tabernáculo y 5 travesaños para los tablones del lado posterior del tabernáculo al occidente el travesaño del centro pasará por la mitad de los tablones de un extremo al otro extremo recubrirás de oro los tablones harás también de oro sus aros en los cuales se han de meter los travesaños también recubrirás de oro los travesaños y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte harás también un velo de material azul de pórpura de carmesí y de lino torcido decorado con querubines obra de fina artesanía lo pondrás sobre cuatro pilares de madera de acacia recubiertos de oro con sus ganchos de oro sobre las cuatro bases de plata harás colgar el velo de los ganchos introducirás detrás del velo el arca del testimonio aquel velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa en el lado norte harás para la entrada del tabernáculo una cortina de material azul de púrpura de carmesí y de lino torcido obra de bordador harás para la cortina cinco pilares de madera de acacia y los recubrirás de oro sus ganchos serán de oro y les harás cinco bases de bronce fundido servicio cristiano capítulo 9 el despertar muchos tienen la idea de que si su vida es una vida de trabajo y ocupación no pueden hacer nada por la salvación de las almas nada por el progreso de la causa de su redentor dicen que no pueden hacer las cosas a medias y por lo tanto se apartan de sus deberes religiosos y de sus ejercicios espirituales y se entierran en el mundo hacen de sus ocupaciones personales lo primero y olvidan a dios desagradándolo si alguien tiene alguna ocupación en la cual no puede progresar en la vida divina y perfeccionar la santidad en el temor de dios debe cambiar esa ocupación por otra en la cual pueda tener a jesús consigo en todo momento aspirad a la corona celestial no debemos cansarnos ni desmayar sería una terrible pérdida permutar la gloria perdurable por la comodidad la conveniencia y el placer o por las complacencias carnales un premio de la mano de dios aguarda al vencedor ninguno de nosotros lo merece es gratuito de su parte este don será admirable y glorioso pero recordemos que una estrella difiere de otra en gloria pero mientras se nos insta a luchar por la victoria pongámonos por blanco con el poder de jesús obtener una corona cargada de estrellas y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad se ha pagado por el servicio a su venida él el señor examinará cada talento y exigirá los intereses de los capitales que nos confiará por su propia humillación y agonía por su vida de trabajo y su muerte ignominiosa jesús pagó ya los servicios de quienquiera que lleve su nombre y profese ser su siervo un saludo un saludo Gracias por ver el video